Ya me encuentro con Mary. Mary, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Se nota que la gerencia, la presidencia, el directorio, les agradezco muchísimo en haber pensado en mí, porque tú no has pensado en mí. Me imagino que los dueños han pensado en mí porque me han mandado lo que más me gusta, pachamanca. ¡Qué rico! ¿Tú sabes que soy enfermo de la pachamanca? Yo soy muy serrano para comer. Amo la comida serrana, amo la pachamanca, amo así las comidas de las regiones. Me fascina el pato al ají también, por supuesto. Lo he de cuenta. Sí, yo sé, pero yo soy más pachamanquero. Yo me voy, por ejemplo, a Huancahuasi a comer. Delicioso. Sí, me voy a todos esos hueriqueques. Aunque hoy día tengo a Rodrigo Conroy, ¿no? Claro. Obvio, es un chef de la realeza, pero también por eso me he puesto mi smoking para que me cocine. ¿Qué me va a cocinar? No lo sé. Pero le he dicho, lo que me cocine es con pimienta y comino, Mary. Mínimo. Nada más, ¿verdad? ¿Y la piesta pachamanca está? Escúchame. Primero, desglózame, Mary. El camote. Es impresionante ese, ¿eh? Dime lo que tú lo has hecho o tu madre te lo enseñó. No, lo he hecho yo, pero mi mamá me da un truquito para la pachamanca a la olla. Es que por eso siempre hablo de las mamás. ¿Por qué? Las madres solamente ven porque hoy es sábado con Andrés. Quiero agradecerle a todas las mamás del Perú. A ese 67,7% de todas las mamás del país. Del país, no de Lima. Porque el Perú no es Lima, como comprenderás. El 67,7% de todas las mamás del Perú ven sábados con Andrés. Ellas me aman. Yo hago el programa para ellos. A mí los hombres no me importan un bledo. No me interesa si me ven o no me ven. Si quieren ni me vean. Igual les gano a todos. Es que es así. Los hombres son... ¿Cuánto tengo de hombres? Que es 7%. No me quieren mucho. Pero quien manda en la casa, en el hogar, son la ama de casa. Así es. Al final, lo que dice la mamá, eso es. Van y le quitan los controles a sus hijos. ¡Cállate que estoy viendo a Andresito! ¿Por qué? Les explico lo que ellas tienen que comer. Les explico lo que tienen que hacer. A las mamás yo las engrío. Yo trabajo para... Este programa se ha hecho para las amas de casa. Pueden ver papá, mamá, abuelito, sobrino, tío. Acá no hay dorsos, descubiertos, calatos, calatas. Cualquiera que tenga escándalo no viene. No existen acá las yajairas placenses. Esas cosas no existen acá en el programa. Este es como un programa como... Es que tengo que yo darles las recetas a la abuelita. Hoy día es... Hoy día es pachamanca. Mamá con su pimienta y comino Mary. Preparada por mi comadre Mary, que siempre nosotros... Y es la parte más linda porque ella habla y yo como. Tú sabes que ni siquiera almuerzo porque espero... Cuando me haces pescado corro, ¿no? Soy más de ceviche, sí, Raúl. Soy más de ceviche. La gente tiene que hablar el idioma criollo. Este es un programa que a la gente le hablas el idioma criollo para que entiendan. ¿Qué tiene primero? Me has traído chancho, carne... No, perdón. ¿Pollo? Chancho. Es panceta de cerdo y un pedacito de carne que es asado de tira. Tiene papaguairo, camote, habas, choclo. Más pimienta tiene, como reconozco yo. Porque se siente la pimienta y al comino Mary. Se siente la pimienta. Todas las mamás me dicen, Andrés, qué rico comes. Y yo me voy y compro mi pimienta. ¿Cómo vas a comprar pimienta de tierra en el mercado? Imposible. Tú no puedes ir al mercado y ahora está abierta y la tierra de pimienta te la dan a granel. Eso es imposible. Evito los comimentos a granel que pueden restar contaminados y no tienen garantía. Mejor compre pimienta y comino Mary. Aquí se los muestro. Están en sus sobres, envasados. Con todo controlado su higiene, su calidad y están herméticamente envasados. Cuide su salud, enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comino Mary. Pimienta Mary está elaborada con la mejor pimienta importada desde el Brasil. Comino Mary está elaborado con el mejor comino importado desde la India. Así que ya sabe, no sea como Doña Inocencia. Que compra granel, comida, están esas tierras contaminadas. ¿Cuánto sabor y cuánto aroma agregan a la pimienta y al comino Mary de la pachamanca a la olla? Un montón, empezando desde el aderezo. Porque para hacer esta pachamanca a la olla, el licuado chincho, huacatay, el secreto de mi mamá, que es un poquito de culantro, tiene ajos, ají panca, ají amarillo, pimienta y comino Mary. Un poquito en el licuado con cerveza negra o chicha de jora o cerveza común. Cualquiera de las tres se pueden usar. Yo he usado en este caso cerveza negra. Aparte he condimentado las carnes con pimienta, comino Mary y sal. Y después le he echado el licuado que he hecho. He mezclado ahí las verduras, las papas, el camote, todo. En la olla donde voy a cocinar, ahí los he puesto y luego los he cubierto con las pancas de choclo. Y lo he dejado cocinar a fuego bajo por aproximadamente dos horas. Ahora, ¿le has metido a la pachamanca asado de tira? Sí. Para que cocine y quede igual de suave que el pollo. Está suave. Pero ¿le has apitucado a la pachamanca? Pachamanca estilo Andrés. Mínimo. Ahora, yo siempre, lógicamente, yo puedo comer con la pachamanca, pero siempre en smoking. Pues tú sabes que yo duermo hasta con smoking y peinado. Por eso te traje asado de tira y panceta de cerdo. Ajá, mira. Te amo. ¿Cuántas veces durante la preparación se le agrega pimienta y comino Mary? En la preparación, ¿ah? En la preparación se la puse dos veces. Previamente para hacer el licuado de la salsita donde va a macerar y también para las carnes. Ahí le puse pimienta y comino Mary. Y ya sabes, casera preciosa, ama de casa, a la cual mi público está dirigido. Ya sabes, con cinco sobres vacíos de cualquier producto Mary. Los sobres vacíos, señor director. Aquí están. Con cinco sobres vacíos y un sol, puedes, tu plato hondo, extendido o tu taza, puedes canjearla con tan solo un sol. Ya sabes, en todo centro de canje, Lima, Iacucho, Huancayo, Iquito, Pucalpa. Y saludos para todo el país que está viendo, porque hoy he estado con Andrés. Gracias, mi Mary preciosa. Adelante, Teip. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary, sabor y calidad.